muy buena gente bienvenidos a esta partida que es un arranque ahora empieza el flameo con chetumare es un arranque de diamante 3 estamos con karma estoy estancadísimo en diamante 3 es uno de los peores celos básicamente por el tilteo o sea es fácil salir de celo pero la anterior me tocó contra esta misma misfortune ya desactivé le pegamos no es un maltradeo mitad de vida por mitad de vida pero a la de cepo el support es worth it me tocó contra esta misma misfortune anterior y mi adc se enoja se mueve tres veces solo literalmente solo o sea yo le hice bien y pone me aburrí y se va a fk o sea literal se suicida tres veces una hasta bajo torre otra con 3 web de niños errores súper básicos se enoja y se va a fk y perdemos obviamente y bueno ahora me toca de vuelta contra mis fortune la misma de antes pero pero bueno es que los afk y los trolls están un poquito un look y pero va a ver esta es otra partida estamos con karma que la practicó un poquito con la smurf en así que vamos a ver qué sale acá karmagin es muy buenas el up la verdad karma ralentiza con la q sin mete la w más fácil porque están ralentizados y es un montón de años así que hace que bueno vemos vemos un poquillo que sale por acá están la guiado fiestics ok ok fk también el buen sentido me cago en serio volverá supongo guay la guiado fiestics la guiado el simpa ese y mi primera sangre es doble es que qué hago en este sorbió otra de cfk what the fuck o sea la mi fortune va a tener dos free wins en serio o sea la mi fortune la partida anterior jugó contra mí no me salta bueno me podía matar si me saldaba pero no no si tenía linterna y me mataba el trish creo la mi fortune me tocó antes me tocó una de cfk ahora otro de cfk como los billetes tan rápido es que la suerte que tengo ya es un poquito y encima matan al toplin y el jungla está la guiado o sea y se mueve bueno no sé hablemos hablemos de la vida gente bueno no sé si lo voy a subir si no vuelve a ese no no sé si lo subiré por ahí lo suba porque es muy bien por los loles o sea no sé si lo subo y lo recorto y después pongo otra partida para 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 los loles ahí dos sales a el cfk seguidos bueno no sé esperaremos sacar formando bajo torre a ver no es que no puedo hacer nada literal acá no no puedo hacer mucho más que esperar ahora puede ser que vuelva no no puedo tener remake así que vamos a intentar jugarla no vamos a desesperarnos no pinta bien mataron al toplin el jungla está la guiado y tengo una de cfk pero bueno veremos si aguantamos esto bien me ya ya igual enfermeó allí lo malo está que el de tan de soporte ahora está en feado doble estoy pegando un buen porque está en orfeado y y bueno ahora no hace bastante ya pero si yo formé con esto me dan nada de oro los niños en un ratito y estoy solo así que bueno veremos veremos que hago doble buenísimo el gen mata al buco bueno algo que sale bien esta partida pero que tilteante dos a ese áfrica seguidos y es que si no vuelve no creo que no sea no también lo que reviente la la irelia con él con el yen y yo hasta que no tienen torre no no es como que pueda ser mucho acá y con torre la verdad que tampoco pero bueno sé que yo farmearé y hablemos de la vida gente me estoy afeitando todos los días ahora lo mato no no lo voy a matar a ver que viene fiestas pero lo que digo me estoy afeitando todos los días y creo que las cosas que más molestan de tener más de 20 años es que me crece la barba súper rápido se afeitarse o lo matamos si bien lo matamos bueno una free kill y le voy a cancelar el backup no lo vamos a dejar va quedar gratis a esta no con my watch my friend no no lo vamos a dejar va quedar gratis porque no es que tengo nada a verla la puedo matar está acá seguro seguro que está acá bien se está ahí la mato el ignite el ignite el ignite el escudo me salvo me salvo oh fuck buah casi bueno se me quería que diga la que ir a ver por lo menos nos vamos a divertir no la le denegamos experiencia ahí los niños se los come toda la torre voy a sacar esto creo prefiero ap que que maná en realidad y no sé si sacar sentido de control no a ver si nadie sé a ver voy a estar en torre pero nada más nada creo creo que otro de maná mejor saco otro de maná y que sea lo que dios quiera nomás pero bueno que digo creo que las cosas que nadie primero el pelotudo que se puede pecar sadly not lamentablemente no amigo de las cosas tener más de 20 o sea que ahora tengo 23 ya cumplí y entre que la barba te crece súper rápido y súper molesto afeitarte los creo que los pelos en los hombres son de las peores cosas y y que otras más había otra que tenía pensado y no me acuerdo hay las entradas o sea nadie me avisó que los 20 iban a ser así a re pero pero sí o sea la barba es súper molestante me acuerdo cuando hace un par de años que me afectaba con una vez por semana y estaba bien ahora no me afectó un día ya parezco un un vagabundo cualquiera bueno farmeamos esto a ver que me pongo a hablar de la vida porque no sé a una línea uno contra dos si quiero grabar este vídeo no sé qué más que más puedo hacer y no para no aburrirme es un milagro navideño ok volvió shin bueno ya no me da ahora los minos me cago en la puta a ver es que igualmente volvió pero yo ya no sé si esto me pinguea en el que pasa a mí que fue todo sticks disculpen se me cayó la pc se gana bueno está positivo el yen por lo menos que se llama que no estén toxiqueando y ya pidiendo su render por lo menos me motiva a seguir jugando no sé a ver es que las partidas enlazó en todos estos literal ya ni me sorprendo por cuando haya una fk porque es que la anterior tuvo una fk la anterior a ese tuve un troll la próxima seguramente haya una fk en el team enemigo en el mío a ver jugar en las en cuarentena es es esto y antes también así que ni siquiera le podemos echar la culpa de la cuarentena porque el field sticks acá está ligado o sea las es un server muy meme la verdad pero bueno veremos qué sale por acá a ver tienen tenemos un encuentro de field sticks esto le puede dar la vida porque la experiencia está bufada o sea que se recupera rápido el shin si matamos acá y no es matamos al 2 no sacó asistencia del 3 pero pero bueno esto buenísimo o sea buenísima del field y eso que está ligado en pero pero no es farmeamos esto lo más rápido posible y y va queamos diría bueno voy a guardar esto no quiero seguir puyando pero me voy a alejar un poco para que el shin agarre experiencia o baqueo por ahí bueno no voy a dejar solo pero pero quiero que el shin agarre la mayor experiencia posible solo para que no para que recupere un poco de nivel porque es que si no seguimos en la mierda ok oh no me quería llevar eso oh mi ja el índice de soporte me da oro de nuevo no sabía eso pensé que una vez que te activaba la pasiva eso que no te da ahora los minions no te da más en toda la partida pero un rito sapiado me dijo de métodos fk seguido bueno mínimamente te doy te doy oro ok sacamos el gría ya la cosa que emite en soporte está en la mierda o sea lo tengo en 200 cargas porque claro necesitas un aliado para cargarlo y no tuve nada y estuve solo en línea así que no no pude hacer demasiado pero pero bueno bueno vamos bien vamos 4 7 este va a ser un vídeo ahí ya de cómo cómo remontar con un fk cómo ganar con toda esa fk para el clickbait por cierto lo bueno clickbait no no clickbait en realidad literalmente gracias al henry por el apoyo en los últimos vídeos estamos teniendo 200 likes fácil en casi todos los vídeos así que bueno gracias a los que ven los vídeos completos los que dan like los que comparten que gente todo eso es lo que más ayuda que decía creciendo el canal así que más gracias a todos gente se se apoyan no 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 bien bueno se agradece ese apoyo ya se me la había celebro cuando cuando tengo tantos fk bueno flasheó bien por lo menos así que es algo no tenemos buena composición igual a ver fio stick jean me gusta y con karma podemos poquear un montón si a ver defensivo no 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 me voy a mandar con con el nivel 5 no te preocupes amigo no no bien ahí siempre si no sé si hubiera bien tengo escudo velocidad lo le da muy buena un fallado pero lo matamos si lo matamos guay para mí mi night fue y la grigia hard con ese night pero aquí quiero matar gente quiero matar a esa miss fortune lo más posible en ok si se farmea eso tranquilo y vamos a apoyar la torre quiero farmedito en el soporte así que bien están gankeando bien o sea el equipo no que no me maten tengo flash 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 bien no me falle flash me fallaba ese flash cabeceando la pared y me iba a tildear pero oh lo matan tele por no sé si tiene tele por bueno ok no está malo porque no tenía racha ni nada así que que se podría ser peor la verdad saco botas saco sentido de control y volvemos o podría esperar a otro en realidad nada o sí 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 bueno ahora que tengo que tengo que ir a la botón si el 3 sean queda tengo que ir a la botón o sea si si el soporte enemigo se va no puedes quedarte tiempo perdiendo tiempo en base tenés que tenés que ir y y matar a la dc o pushear o sacar placa de torre pero algo tenés que hacer hay lo que decía antes que el 3 o sea lo ideal es esperar para meterle el combo o la q por lo menos cuando se le vaya a la réplica bueno 3 y cualquier campeón porque si le metes un soporte con réplica o un tanque con réplica lo que sea el el daño cuando tiene réplica no le vas a pegar una mierda porque le da un millón de resistencias así que mejor esperar y lo gustar fácil acá vamos a matar eh le damos o buena doble ss por esto por esto está está tan roto por esto está bien lo mata uff lol 4 de vida no pensé que me iba a pegar tanto la torre pero por eso está tan roto por esto por esto piqué carno o sea para que no para que se me vaya a fecal a dc sino para para combiar con el jean ahí entre mi ralentización y mi pokeo con el daño que tiene jean a distancia y el bursteo revienta esto se remonta ya me motivé un poquito vamos a sacar más ap y no iba a cambiar trinket pero va a ser que no lo tengo en la mierda y tengo el soporte porque no lo pude cargar solo pero bueno habría habría que sacar este dragón porque estamos estamos con ventaja de gears pero no de objetivos los dragones son súper importantes y a la gente le cuesta un montón sacar dragones y va a los jungla y son súper claves una partida que te sacan el alma de dragón a la que sea uno de agua montaña fuego con ciertas composiciones vale fuego siempre te caga pero con que te limitan infinitos literal creo que gané una o dos partidas en mi vida van a esta temporada o la anterior la precisión con con contra alma de dragón porque es que en contra de dragón de infernal digo porque es que te da demasiado daño y es muy muy complicado ganarle bueno guardemos por acá me gustaría tener más pins pero bueno ni siquiera tengo listos de soporte así que tengo que bueno tengo 15 de visión igualmente podría ser peor estando solo en línea podemos en que era acá me vi no creo no o si nada bueno a ver van botlane pero nada la torre cayó o sea que se vaya porque la torre está arrepiada o sea está el rammus está el Thresh nos vivean como quieran o sea defender eso es imposible otra cosa de los soportes es saber cuándo dejar la torre bueno como soporte y como ADC pero en la botlane tenés que saber cuándo dejar la torre o sea de ahí si nos metíamos a defender eso nos mataban 100% porque o sea la torre la iban a matar de 2-3 básicos y nos volaban espero que no vengan por acá no van por ahí bueno no sé me quedo un poco con Irelia supongo de paso Jim farmea solo que es lo que digo o sea quiero dejarlo un poco solo para que recupere nivel que ya nivel 8 así que ya recupero bastante bueno limpio visión por acá la Miss Fortune sacó una racha de 600 ahí eso nos va a doler aunque bueno acá sacan esto le doy escudo bueno ok el buco me lo llevo a mi segunda Q el buco trolleó trolleó bastante ahí la verdad sacamos esto si va podemos si a ver somos 3 podemos a ver si es verdad que está el rammus pero nada que no viene rammus ok bueno lo agarro yo porque no sé no lo agarraba Irelia así que no lo vamos a dejar ahí solito y podríamos tirar 1000? nada va osea podría tirar el dedalo ahí pero creo que es cagarla así que me lo voy a guardar osea el dedalo es súper importante o bueno no es súper importante pero puede ser súper importante y y la diferencia entre un buen heraldo y un mal heraldo te puede definir una partida osea un mal heraldo no te va a hacer perder nada voy a preguntar creo eh tiramos mido top osea podemos con este heraldo abrir mid lane o abrir top lane pero a ver mid lane es mejor pero no sé pero es lo que digo osea tirar mal un heraldo que te puede dar a veces 2-3 torres osea hay veces que vi que un heraldo te tira 3 torres y el inhibidor osea literal te define una partida si lo tiras bien y en solo que digo es súper común ver el aldo que lo tiran para para rematar así una torre que está a uno de vida eh oh buena field sticks nice y acá tiramos esto es que por ejemplo acá es el peo tira el aldo se lo voy a tirar ahora y ahora nos reventamos esta torre es más podría haber esperado más para que la one shotee aunque por ahí llegamos eh bueno no pero pero bueno igualmente tiramos torre rápido osea por ahí podría esperar más todavía para ahí que le da lo one shotee a la torre osea la torre se hace más tan que menos vida tiene y lo volaba y ahí está ok matamos a ramus y es que la torre de la base ya quedó tocadísima eh oh cuidado con eso tengo RQ bien con shana con karma digo ya estoy acostumbrado a jugar shana eh con karma es importante saber con que tirar la R osea hay veces que la RQ oh oh uff menos mal que me dio el flash no me dio crítico eh hay veces que la la RQ es buena herramienta defensiva también porque ralentiza un montón y frenas ahí en seco a alguien y lo salvo no no o si o no la hacienda lo voló al pobre al pobre espantapájaros eh uff uff el bukan está está apoyando al top lane eh y el jen tenía ulti si el jen ultiaba ahí al fielste no sé si por ahí no lo salvaba eh sacamos igualmente esto el pebetero y ya ahí podemos hacer muy fuerte Irelia le damos AD al jen tengo pebetero eh oh bien lo mataron osea a jen con pebetero le das velocidad de ataque que lo convierte en AD así que viene bastante bien bueno en AD o en daño sal de dragón por cierto deberíamos sacarlo voy a intentar jugar full chile es más creo que las próximas partidas por ahí hasta desactivo el chat ya para tiltearme lo menos posible porque estoy en diamante 3 por tiltearme osea literal partida que pierdo es partida que me pongo a defenderme de los insultos del ADC o del jungla oh lo matamos lo matamos nice lo matamos gg eh bueno no gg pero viene muy bien eso pero lo que digo que partida que estoy perdiendo últimamente más que por jugar mal es porque me pongo a jugar mal por escribir y por ni por insultar osea por defenderme insultos pero creo que y a veces ni siquiera a mi osea veo que estoy insultando a alguien es como a ver pero amigo sos malisimo no insultes pero le decís eso se pone a insultarte a vos a que seas campeón de mancos a que sos soporte no se que y terminas perdiendo la partida pero pero creo que si me tengo acostumbrado a jugar sin chat y y creo que ganaría muchas más partidas no ok wow fuck mmm un lucky no tenía o lo fallo no lo fallo bueno un lucky no pasa nada es un dragón de montaña es que es eso a ver a un ramu no va a joder no va a joder un ramu con dragón de montaña pero pero bueno mientras no saque más que si podría ser peor no no le pegue creo no eh bueno no vamos a chichasear más de la cuenta con field stick tenemos muy buena team fe y acá buena irelia no hay torres así que acá podemos mandarnos eh ok ahí curamos nice eh acá el 3 se va a morir ahí está así que hay que combiar la Q con la W osea combias la realización de la Q con la W que después lo deja ahí clavado al piso y uh lo mata lo mata nice lo salvo o no eh uh buenísimo esto eh esto va va muy muy bien y tiramos a inhibidor minuto 21 con una SFK osea remontamos super bien esta partida 12 12-22 el trash que va a 0-6 el pobre con con una línea 2 contra 1 eh bueno un azul por acá lo voy a ayudar a hacer esto osea hay que ser proactivo osea intentas darle a tu equipo la mayor ventaja posible osea le ayudas al jungler a farmear le ayudas a alguien si tiene que farmear una línea ayudan los objetivos osea toda la ventaja de daño que puedas hacer la tenes que hacer bien lo matamos y matamos de vuelta al trash el trash con esto se va a tiltear super fuerte eh el trash con esto 0-7 el tilteo se viene osea ahora se debe de estar insultando pero pfff de a todos acá por ahí lo he matado uh falleé oh que mal la cague ahí malvado osea no vi a la syndra pensé que podiamos matar a rammus pero nada me se ve osea con el oro que teniamos con el ese rammus no tendria que haber hecho eso bueno saco un sentida de control saco otro ídolo y y por eso es que redención o o mejai no se un mejai por lo que no viene mal aunque redención tampoco contra el bukon no se veremos ah igualmente vamos bastante bien 3-2-3 uff esa ulti de Irelia nadie vio nada por ahí eh vamos vamos bastante bien como digo hay que pushear igualmente ahora porque ah si si no están freeformeando osea si ahora no pusheamos tirar un inhibidor muy temprano en la partida puede hacer osea puede ser muy bueno o puede ser muy malo si si no haces nada por otras linears con el inhibidor le vienen super minions pushean siempre tu equipo no farmea esa linea porque los minions pushean la wave super rápido y y ellos freefarmean porque le vienen minions constantemente a base los super minions encima dan 90 de oro y y los freeas osea eh eh está fio sticks por acá tiene ulti pero no no voy a pelear eso solo no la voy a cagar de nuevo contra ramos eh lo matamos lol daño nice eh bueno bien varon bueno si porque tienen que defender midlane y el gen esta apoyando contra contra ramos que no se porque ramos esta ahi pero bueno oh eh matamos nice el trash el trash debe estar tilteadisimo eh pero bueno bien sacamos sacamos esto creo el ramos estaba por ahi con jen asi que no debería estar por aca eh tanqueo un poco el varon mmm 0-8 va el pobre el pobre trash y nice lo hacemos nice esto es buenisimo esto es muy muy bueno sacamos varon tiramos inhibidor ya hace hace un ratito asi que nice no se que sacar es que si creo que esto porque tienen tienen cc osea tienen cc de ramos tienen cc voy a sacar esto no voy a voy a sacar la la pocion por osea si que voy a sacar el micael pero a ver otro calis me da un poquito de ap por el grial que me da ap por regeneracion de mana pero no necesito mas regeneracion de mana en cambio dos sentidas de control y la pocion creo que me viene mucho mejor que tener un poco un poco de mana osea se que voy a sacar el micael pero lo voy a sacar completo creo que prefiero las pociones la pocion y las wards sacamos esto bien esta vez que no lo robo de mi fuerza por favor ok le damos la m pero no sacamos nada deberíamos hacer uff ok uff 400 y algo de daño eh y eso que ya tengo el escudo maxeado también 300 de ap igualmente la pocion fue buena fue buena compra creo ramos ben le dice el fiddlesticks juguemos capa y esto pinta bien aca jing ya tiene daño irelia tambien yo tambien eh eh bien la mia fortune ya no puede hacer nada el el trash ademas pidio un monton y y gg vamos a decir el mono también hizo de las suyas el mono siendo mono mmm podemos sacar algo mas aca a ver le de escudo a una a ver si nos dan otra otra heal eh lole eh ok te imaginabas perdemos por esto uy yo no tengo nada me voy a guardar el flash porque no tengo nada de vida no quiero que me maten quiero cuidar mi precioso KDA bien la matan eh me viene a mi el mono eh me viene a mi pero no eh oh escudo nice ahí esta gg gg trash troll de mierda bueno a ver yo tuve una SFK osea shit happens bro eh así que bueno bien remontamos esta partida me asuste al principio porque a ver me venia de tocar una SFK osea fue como en serio dos SFK seguidos pero bueno y un poquito de justicia divina y volvio uf estoy quedado de frio pero pero bueno eh así que bueno espero que os haya gustado gente acuerdan de seguirme en las redes sociales darle al botón de me gusta si les gusto el video un saludo y nos vemos en el próximo video adiós 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 adiós